En este momento para nuestros afiliados que ganen hasta cuatro salarios mínimos, estamos abiertos con una convocatoria para que se postulen a los subsidios de vivienda. Va a estar hasta el 30 de noviembre. Esos subsidios se entregarán el día 30 de enero, saldrá el dictado. Podrán presentarse todos los que tengan de uno o cuatro salarios mínimos, sean afiliados a la caja, no hayan sido beneficiados de un subsidio familiar, para que puedan tener su casa propia. Y los demás proyectos los estamos entregando. En estos momentos estamos haciendo entregas del fondo de adaptación. Vamos a entregar unos próximamente en Santa Bárbara de Pinto, en el departamento del Magdalena. Y vamos a entregar en el corregimiento de Saloa, en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, las próximas viviendas antes que se acabe el año. Estamos terminando el año, finalizando las metas. Gracias a Dios se han cumplido con los presupuestados. Vamos en todos los presupuestados por encima de lo que habíamos hecho. El tema de vivienda, en ingresos, en educación. Nos ha ido muy, muy bien en educación. El tema de niñez, con las alianzas con el bienestar familiar. Es un tema que es demostrar. Lo que es la biblioteca Confasesar, que fue un servicio nuevo y ha sido un éxito, como estamos llevándole ese servicio a nuestros afiliados. Entonces, es satisfactorio el año para Confasesar. Hay que darle gracias a las empresas afiliadas, a los trabajadores de la caja que han aportado su grano de arena, que sin ellos esto no puede ser realidad, porque todos tenemos la camiseta puesta y gracias a eso estamos cumpliendo los sueños de los cesarenses. Gracias. Gracias. Gracias.